Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y este es el episodio de introducción, el capítulo de introducción, la introducción, digámoslo así, del reto Python. Puedes contarte primero qué es esto del reto Python por si no lo has escuchado en el podcast, en Atareado con Linux, y si lo has escuchado, pues volver a insistir un poco en las bases del reto, en qué consiste y los objetivos del mismo. Un poco también contarte sobre la periodicidad del mismo y, por supuesto, lanzarte el primero de los retos. Por supuesto que va a ser un reto facilito, un reto de iniciación, aunque, bueno, pues tiene sus, por lo menos, curiosidades, sobre todo si vas a trabajar en Linux, que es básicamente el que voy a utilizar yo, pero puedes hacerlo en cualquier otro sistema operativo. Tendrás que adaptar determinadas cosas a esos entornos de escritorio, o esos sistemas operativos, mejor dicho. Bueno, partiendo del principio, ¿qué es esto del reto Python? Bueno, pues en el grupo de Atareado con Linux surgió la idea, bueno, viene un poco anterior a la idea del grupo, y es que a finales del año pasado, en 2021, en Navidad, participé en el Advent of Code de programación. Es un, ¿cómo te diría yo?, un concurso, bueno, una serie de retos que se planteaban desde el día 1 de diciembre hasta el día 25, y todos los días salía un reto, un reto que había que resolver utilizando un lenguaje de programación. En este caso, pues yo utilicé como lenguaje de programación Rust, y la verdad es que muchos se plantean esto del Advent of Code como un campeonato, a ver quién acaba primero, pero el propio desarrollador o el propio creador de esto del Advent of Code, pues más bien lo que decía era como una técnica o una forma de aprender a programar, o aprender alguna técnica de programación, o, en fin, enfocarlo desde el punto de vista del aprendizaje. Pero vaya, como te digo, hay gente que se dedica única y exclusivamente al tema de la resolución de los retos, para ver quién lo resuelve antes y de una manera mucho más eficiente, y otros, pues como yo, en mi caso, que, bueno, pues que lo invertí en aprender Rust. Y lo cierto es que me impactó tanto la forma de aprender, me impactó o me llenó tanto que, bueno, decidí que esto había que traerlo, había que traerlo también aquí a tarea.es y convertirlo también en algún tipo de reto. Y aquí es donde surgió lo que te estaba comentando al inicio, y es que, pues lo comenté en el grupo de tarea con Linux, y en el grupo lo que dijeron es, pues que sí, que estaría interesante, pero claro, de todos los días es una barbaridad. Eso mismo me planteé yo, no solamente por los que vayan a participar, sino también por mí, porque claro, esto de preparar el reto, bueno, por lo menos el Admin of Code me parecía un trabajo brutal. Y como me parecía un trabajo brutal, pues había que darle una solución. Así que yo inicialmente lo planteé para, pues hacerlo una vez a la semana. Un reto que, o sea, una semana plantear un reto y a la semana siguiente resolverlo. Pero aún así, bueno, pues yo creo que también es un poco precipitado, o por lo menos esa es la conclusión a la que llegamos en el grupo de Telegram de la tarea con Linux, y decidimos ponerlo en uno cada dos semanas. De manera que cada dos semanas lo que voy a hacer es plantearte un nuevo reto. Y entre medias o resolver el anterior o bien, pues, profundizar un poco en el conocimiento de Python. Porque al final el objetivo básico de estos retos de Python es básicamente ese, aprender Python. No es tanto que te preocupes en conseguir resolver el reto antes que nadie. El objetivo no es ni mucho menos ese. El objetivo es que aprendas Python, o por lo menos que sientes las bases para, bueno, pues para empezar a programar con Python. Lo que me he dado cuenta con esto del Adven of Code es que uno de los problemas que tienes, o que yo tengo por lo menos a la hora del aprendizaje, es que una cosa es que veas un vídeo, una cosa es que leas un libro, una cosa es que te documentes, y otra cosa que pongas todo eso en práctica. Si no pones en práctica los conocimientos que has ido adquiriendo con la lectura de los libros o con los vídeos, pues al final lo vas perdiendo. Incluso no llegas ni a ganarlo. Si lo haces al revés, si lo haces con pequeños retos, si lo haces con pequeños scripts, o con pequeñas aplicaciones o pequeños programas, pues poco a poco van asentándose los conocimientos de manera que, pues con el paso de los días, en el caso del Adven of Code, o aquí con el paso de las semanas, pues van asentándose todos esos conocimientos. Y yo creo que es una forma, por lo menos, distinta. Entonces, el planteamiento es, cada 15 días voy a hacer uno de los retos. Los retos irán creciendo en dificultad. Por supuesto, inicialmente los podrá resolver todo el mundo, y conforme vayamos avanzando, pues se harán ligeramente más complejos. Pero no mucho más complejos. El objetivo, como te digo, es, pues eso, que vayas aprendiendo. Entonces, uno de los problemas que vas a tener si no tienes ningún tipo de conocimiento de Python es que los primeros, pues te costarán un poco más. La idea es que, una vez haya planteado uno, cuando lo resuelva, pues te cuente un poco cómo funciona Python, las variables, en fin, darte una visión un poco de cómo he resuelto yo el reto y qué opciones hay para también resolverlo de otras maneras. Y en ese momento, en ese punto, es cuando, bueno, pues te contaré algo sobre Python. Pero lo que me interesa es justo al revés. Lo que me interesa es que, primero, cuando yo te planteé el reto, pues tú seas capaz de resolverlo. O por lo menos de intentar resolverlo. O por lo menos de que te plantees cómo lo harías. Para que cuando yo te cuente, pues veas las opciones y veas, bueno, pues un poco qué es exactamente lo que he hecho yo y cómo lo habrías hecho tú. Eso es un poco la idea. Así, estos serían las bases. Es decir, o repetir un poco. Lo primero sería que cada 15 días se publica un reto y a los 15 días, pues se resuelve el reto. Se da una solución, que no tiene por qué ser ni mucho menos la mejor, sino simplemente una solución. Sin embargo, esto no es todo. La cuestión es que, para darle un poco de sentido a esto del reto, la idea que se me ocurrió es hacer una aplicación. Una aplicación que iremos montando poco a poco. Paso a paso, con cada uno de los retos, iremos construyendo la aplicación final. ¿Y qué aplicación vamos a hacer? Pues aprovechando el problema que tenemos actualmente del diógenes digital, esa manía que tenemos de ir recopilando información, documentos, imágenes, vídeos y guardándonos en la carpeta de descargas, pues el objetivo es ordenarlo. El objetivo es que todo lo que vaya a la carpeta de descargas, siguiendo una serie de filtros y una serie de acciones que definiremos en los próximos retos, pues esas acciones y esos filtros nos lleven a ordenar de forma completamente automática nuestra carpeta de descargas. Y este es un poco el objetivo final. Así que, poco a poco, con los distintos retos, iremos construyendo esa aplicación, ese reto final. Bueno, así que ya están sentadas las bases. Ya te he contado un poco qué es lo que vamos a hacer al final. Ahora toca el reto de esta semana. ¿Y cuál es el reto de esta semana? Bueno, pues el reto de esta semana no es ni más ni menos que listar todos los archivos, archivos, solamente archivos, que se encuentran en el directorio de descargas de tu equipo. En el directorio donde tú haces las descargas. Bueno, realmente no es donde tú haces las descargas, es donde cualquier usuario hace descargas. Y esto es importante, por lo que te voy a enseñar ahora. Básicamente, yo ya lo tengo aquí hecho, lo que pasa es que no te lo voy a enseñar, porque si no, ya habría terminado lo que es el reto. Entonces, voy a ejecutarlo directamente. Lo tengo aquí guardado. Y esto es lo que vas a ver de mi directorio de descargas. Bueno, esto no lo he contado, pero tienes que poner aquí el nombre directorio, y aquí el nombre del directorio. Vale, y aquí están los archivos, única y exclusivamente los archivos que se encuentran en el directorio de descargas. Es decir, yo tengo que ejecutar esto... Uy, 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 casi te lo enseño. Tengo que ejecutar esto, esta línea, python. sortmain.py y me tiene que listar primero el nombre del directorio donde se encuentran las descargas. Y luego, todos los archivos, y única y exclusivamente los archivos. Este es el objetivo de nuestro primer reto. Ahora bien, ahora te voy a enseñar una cosa. ¿Qué es lo que sucede si utilizo otro usuario? Y para esto lo que he hecho ha sido crearme otro usuario que se llama sudo su... Bueno, se llama ejemplo, perdón. Vamos allá. Vale, ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a ir a cd python cd reto 1, reto python, cd reto 0 1 y ahora voy a ejecutar de nuevo también la misma función. Y fíjate bien la diferencia. El script hace exactamente lo mismo. Te lista, te dice primero el directorio pero fíjate que aquí el usuario ya no es Lorenzo sino que es ejemplo que es el usuario que he creado específicamente para este ejemplo, valga la redundancia y el directorio de descargas no es descargas. En este caso es downloads. O sea que esto lo tienes que tener en cuenta. Aquí, bueno, pues ha listado los archivos que se encuentran en ese directorio. ¿Bien? Fácil, ¿no? Bueno, le hemos dado un poquito de complejidad al asunto. No es nada complejo, hay que hacer un poco de búsqueda para hacer este tipo de cosas pero ya verás que es realmente sencillo. Y luego, por último, nos queda qué es lo que pasa si no existe un directorio de descargas. Y para esto voy a hacer solo menos así y voy a irme a cd home Lorenzo Python reto 0 1 reto Python reto 0 1 y voy a ejecutar Python source main ¿Y qué es lo que me ha sacado? Un error Esto tiene que salir así Bueno, o algo parecido o quizá que no salga nada Ten en cuenta que esto luego lo utilizaremos para los próximos los próximos retos o iremos modificándolo y adaptándolo para los próximos retos Actualmente, única y exclusivamente bueno, aquí lo que está mostrando es un error y hay un error porque no existe el directorio de descargas ni downloads ni nada parecido para el usuario root Si ahora vuelvo a ejecutar Python ya estoy en lo suyo Así que ya has visto un reto bien sencillito consiste básicamente en lo que te digo primero que digas el directorio en el que se encuentran las descargas y a continuación listes única y exclusivamente las descargas nada más no se puede listar cualquier otra cosa más no se pueden listar directorios no se pueden listar enlaces simbólicos única y exclusivamente archivos así es pues nada ahí tienes el primero de los retos la próxima semana como estamos ahí de intermedio que estamos a saltos entre un reto y otro reto pues probablemente te cuente alguna cosa para ir profundizando en esto de Python pero no te lo prometo ya veremos venga nos vemos en el siguiente reto hasta luego y un reto un reto